Día número 123 y qué más que decirle que feliz días amigues, love you para todes Y nada, acá estamos, 123 días y festejamos el día del amigo encerrados Encerrados en casa, igual se siente la cumbiancha y hay clima festivo, por qué no? Fue un día primaveral hermoso y yo la paso con mi mejor amigo, o sea mi mujer El amor de mi vida y no va a ser el primer día del amigo que pasamos los dos solos O sea que igual se toma birra y se come sándwiches hoy No, no, porque qué comes el día del amigo? Cholipán Pizza Pizza, empanadas, algo que tiene que ver con la mano Y yo después de haber hecho 156 mil millones de sándwichitos cerdo barbacoa Dije, hoy voy a tirar uno nuevo Y se me ocurrió hacer el asiatic burger, o chinese burger, o algo como... Hamburguesa de por esos lados Claro Asiática Asiatic burger Igual la receta de hoy es un picle de nabo que vamos a hacer para tu colección Que ya tenés 5 más o menos guardados Hoy te voy a dar la cesta Picle de nabo Yo también le quiero mandar un beso a todos Que la verdad que son la mejor compañía de todo este tiempo Y mis amigos, mis amigos de siempre, la Vagancia Quilmenia sabe que yo nunca saludo para el día de los amigos Nos vamos a ver en... Mis amigas saben lo mismo Claro, que nos vamos a ver el mes que viene, el otro, que estamos siempre los amigos Son los mismos que tenemos 10 años, 11, 9 Tengo un montón de canciones del día del amigo que te volvés loco Ah, no te volvés loco hoy, eh Tengo un popurrí Mirá, este va a ser nuestro medio Y vamos a poner una medida de azúcar Una de vinagre Un gran amigo nuevo Y no yo, no yo en tus comidas Esa canción existe o no me la tengo, Sencilia, la verdad que... Una de mirin Qué poco jingle que tenés Y una de agua Oh... ¿El mirin es obligatorio en esta receta? Si no tenés, no pasa nada Y le vas a poner un poquito, mirá, yo tengo acá un anís estrellado Está medio roto, pero sigue siendo un anís estrellado Me falta un par de estrellas Tengo acá pimienta de Jamaica No tenés, no pasa nada Lo usás del Caribe, le ponés de Costa Rica, no ves Lo tenés de Jamaica, le ponés unos granos de pimienta negra Y nadie se va a dar cuenta, no pasa nada Y después tengo acá unas semillitas de coriandro Ahí está Más que anís estrellado, se estrelló el anís Se estrelló el anís, sí, bueno Lo vamos a poner a hervir Nabo, lo vas a pelar ¿Se consigue fácil el nabo? Re fácil Hay muchos nabos dando vueltas que no es lo mismo que que se consiga fácil el nabo Está lleno de nabos, dando vueltas Y se consiguen fácil los nabos también Entonces, ¿qué vamos a hacer con el nabo? El nabo lo podemos cortar en bastoncitos, en láminas A mí la verdad que me gusta hacer tipo papas fritas Esto una vez que hierva le metemos al nabo, apagamos el fuego y chau Una vez que se enfríe lo comemos A mí me parece que para este sanguchito lo mejor va a ser cortarlo en medialunas Sigue la cumbia en el bordi Está cerrando Entonces, todas estas medialunas las metemos ya acá adentro Una vez que vuelva a romper el hervor, lo apagamos y dejamos que se enfríe y está listo para usar Es una conserva a la minuta Re minutera ¿Esta misma fórmula le sirve a alguna otra verdura? ¿Leandro? A mí esta me gusta para el nabo O sea, cada verdura tiene su propia técnica Para mí Casi no se comparten Para mí No es que... Esto no salió de un libro Pero este es tu Instagram O sea, para vos es esto y el que no va a otro Instagram y busca otra versión Claro, o sea Esta fórmula es mía Claro Es mía y es un freelance auténtico Porque hago lo que se me canta Cuando llego, mezclo y tiro Pam Y si no me sale bien, mañana lo arreglo Tengo que apagar ya, ¿eh? Si me empiezo a dormir Digo, si tuviese un frasquito vacío, piola, ya lo estaría pasando Lo envaso en caliente Le pongo la tapa, pero no ten No sé qué va a quedar así acá No ten frasco Mirá, Cecilia, vamos a dejar el nabo acá Que se enfríe Que le baje la temperatura Ahora lo meto en la heladera para poderlo usar hoy ya Este nabo con una barbacoa japonesa, vos sabés cómo queda O con la barbacoa nuestra Un día tendrías que tirar la versión Japo de tu barbacoa Bueno, hoy la tengo, pero comprada Salud, Cecilia, feliz día Salud, mi amor Salud, people Love you, feliz día a todos Feliz día Repollo ¿Cuánto? Un poquito de repollo Mirá Chiquito ¿Qué lo metés acá? Qué hermosa cerveza fría este de vaso ¿Viste esa cerveza fría de verano? Suck Un poquito de cebolla de verdeo La parte verde Voy a poner un poquito de ajo No mucho, un diente Podría ser la traducción al chino hoy, pero no aprendí tanto Mirá cómo empezó a cambiar el color de este Sigue tirando un poquito Si tendría un poquito de jengibre fresco Se lo pondría Y todo lo que te falte en tu casa Tampoco importa Le ponés lo que tenés El tema es que tengas la carne picada de cerdo Una pasta de ajíes Vamos a poner ahí una puntita Porque va a picar Y no me voy a enojar con vos Si no tenés No le ponés Puedes poner un poquito de tabasco Siracha Si tenés siracha La siracha le va a ir mejor que el tabasco Y ahora le voy a poner Una gotita de aceite de sésamo Vamos a poner un poquito de soja Cuánto de soja Ahí, mirá Ahí, así Y le agregamos acá La carne de cerdo Entra carne de cerdo Y ahora Con la mano la vas a amasar Y la vas a mezclar ¿Qué le falta para Que esto sea una verdadera Masa de albóndiga ¿Qué le falta, Leandro? La miga de pan Que tengo acá Mirá Remojándose con un poquito De salsa de soja ¿Qué pan? El que tengas Pan viejo Ese mismo Si no, va a ser como yo Dos fetas de pan La quitar Medio herido La picás Un chorrito de salsa de soja Ves que queda así Medio marroncito Y se lo metés La miga de pan Lo que le va a dar Va a ser que como Que quede más aireada ¿No? Sal Bueno, mirá Cuando tenés esto Siempre te digo lo mismo Pero te lo voy a decir Una vez más Lo ideal Antes de que arruines Todo esto Hacés una chiquitita Y la probás Y ahí decís Le falta sal Le falta soja Le falta Acomodas ¿Está bien? ¿Te acordás del aceite Del otro día? Obvio Este, mira, está filtrado Tiene que gusto A papas fritas No pasa nada El aceite se reutiliza Ahí, de verdad Yo también quiero probar Bueno, no te quemes, eh Falta un poquito De picante, ¿no? No Entonces, ahora vamos a Tengo un coso Para hacer hamburguesas ¿Te sirve? No Las voy a hacer así Al tum-tum Si hoy hubiese podido Ver a mis amigas Les hubiese regalado Todos los cosos Que tengo de la cocina Que vos nunca querés usar Y ahora Panco O pan rallado O pan rallado A mí me podría haber agarrado Un plato un poquito Más chiquito también, ¿no? Yo con una estoy Mejor no la estás ¿En serio? Si me toca la grande Escuchame, me tengo que empezar A cuidar un poco Yo también Te lo juro Que la semana que viene A cámara Me voy a empezar a pensar Mayo Wasabi Mi único picante de la vida Ay, no Querido Pica rico Wasabi Mirá Ahí Si no tenés Si no tenés Wasabi No tenés No tenés No tenés Tenés Un polvo Ponés el polvito Le echás agua Lo vas revolviendo Se hace la pastita verde Y listo Y si no Le podés agregar soja Mirá lo que tengo acá Picle De jengibre Cuando te viene El sushi A tu casa Te lo guardás Y lo vas metiendo En un frasquito Y algún día Lo vas a usar Mirá Mirá Y lo vas a cortar Chiquitito Y se lo vas a mezclar La mayonesa Con wasabi Esta va a ser Una de nuestras Salsitas Las de La de un pan Yo siempre le pongo Una salsa a un pan Una salsa al otro Me voy a Ya está Ahora tenemos Lechuga La que sobró De ayer Me voy a guardar Por la mitad Así como está Al fundecita Y acá tengo Un poquito De pepino fresco Que se lo voy a poner Para mí Y tengo hambre Aparte Sí Ay que me he dado Qué bomba Hermosa Tiene el color Sensacional No No Mira el amigo Tremendo Y ahora sí Voy a cortar El pancito Me voy para el otro lado Nuestro pancito De los amiguitos De Calis Un pan Increíble Y esto va a ser así Sac-sac Vas a ir tomando temperatura Dice ese tomkatsu A una salsa de barbacoa japó Exactamente Que es muy parecida A la receta Que hicimos nosotros Ya sabes cómo es esto De un lado Barbacoa Mirá Barbacoa japó O argenta O argenta Mirá el picle en agua Le iba a poner nombre propio Pero es el día de la amiga No quiero tener problemas Con nadie Mirá 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 ¿Qué pasa? El picle de nabo Sí, hay mucho ruidito ahí No pasa nada Ok, ok Este picle de nabo Le va a bajar Toda la fritanga ¿Viste? Y para vos Que sos Un goloso De la hamburguesa Sabés que esto Es una hermosura Ya lo sabés Listo Sock El picle de jengibre Y un poquito de verdeo Está goloso Sí que está goloso Ayer dije que iba a comer arroz blanco Toda la semana Un poquito de lechuguita Que le da como crunchy Y ahora Redoblantes Que llega la vedette Mirá Poink Y ahora sí Mirá Y bueno ¿Qué va a hacer? ¿Es el día del amigo O no es el día del amigo? Es tremenda Mirá Te juro que la ves Y es como Uuuuh Mirá Mirá Ahí está Ahí está Mirá Qué hermosa Bueno yo Esta no la voy a partir Porque la voy a comer entera Así que Feliz día del amigo Gócenla Coman empanadas Pizza Una hamburguesa Ando manija De comerme un panchito También Ay uno ahí anda Bueno Ay un panchito Tengo un pancho goloso Ahí Un pancho canuto Que es una bomba Mañana le damos al pancho canuto Love you para todos Feliz día amigues Feliz día Feliz día para todos Bye No Mmm Adiós A comer